Bolsas de supermercado, facturas, cosméticos sueltos, de todo se puede encontrar en la cartera. Esto podría generar cierto estrés que es posible evitar. Esto nos genera un poco de caos, ¿verdad? Un poquito de estrés porque no encuentro las cosas. O, por ejemplo, que están los lapiceros regados por ahí. Entonces, hay muchas de las cosas que ponemos en el bolso que también lo hacen que se ensucie por dentro. Para evitar exceso de suciedad, malos olores y deterioro de la cartera, el consejo es mantener el bolso en orden. Para eso, existen estuches para organizar. La idea es que siempre se vea lo que tengamos en el bolso. Entonces, el estuche se pone normalmente de forma vertical para poder verlo y tenerlo de forma más fácil. También hay estuches para poner el cepillo y la pasta de dientes, las toallas sanitarias, las pastillas, las monedas, incluso estuches para llevar el abanico, ¿verdad? Entonces, todo organizado en un estuche nos va a permitir que las cosas también perduren mucho más tiempo. Indistintamente del tamaño del bolso, este es posible mantenerlo organizado, pues hay estuches para cualquier estilo. La recomendación también es reacomodarlo a diario. Una de las cosas más importantes o que como un hábito que podríamos hacer es tener después de la jornada laboral o después de que llegamos a casa, tener un espacio para poder sacar las cosas del bolso todos los días, organizarlo y de pronto pues pueden haber algunos, no sé, confites, juguetes de los niños o incluso facturas que lo que hacen es generarnos más peso, más volumen y ensuciar más nuestro bolso. Organizar diariamente evitará acumulación de suciedad y le ayudará a acomodar el bolso para el día siguiente. Mi recomendación es que podamos seleccionar un día antes lo que voy a llevar al día siguiente. Eso va a permitir que yo nada más ponga lo necesario y también dejemos un poco la pereza de no cambiar el bolso y usar siempre el mismo bolso aunque tengamos más porque no quiero cambiar las cosas que hay adentro. La cantidad de gérmenes en un bolso puede incluso superar a la cantidad de gérmenes que hay en una habitación de un baño, por ejemplo. Por eso es muy importante poder limpiar el bolso y también no colocarlo, por ejemplo, en el suelo, mantenerlo en lugares donde estén libres, lo más libre posible de los gérmenes. Recuerde que el bolso le acompaña durante todo el día y es una extensión de su look. Manténgalo limpio y ordenado para aumentar su utilidad y además durabilidad. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.